muy buenas a todos criptomaniacos soy seoki punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos nft bien familia pues hoy os traigo un bombazo un auténtico bombazo un pedazo de proyecto muy top que a mí me está gustando mucho y que os lo traigo en una fase brutal porque porque están regalando nfts el juego es free to play bueno va a ser free to play y lo pillamos como bien digo en una fase muy top vamos a verlo esto es chiners un juego nft con realidad virtual una especie de juego nft tipo hub donde podremos construir nuestra habitación nuestro pueblo en negocios donde podremos intercambiar y vender cosas y como bien os digo están regalando tres nfts diarios no va a durar mucho tiempo esto por eso me da un poco de pisa en traerlo antes de nada darle las gracias a rafa que fue quien me lo trajo rafa te quiero eres el mejor vamos a verlo aquí nos dice bueno jugar comercial y crear imagina un mundo en el que puedes perderte en emocionantes partidas diseñar esencialmente cualquier cosa a tu alrededor y crear tus propias experiencias de juego en un lugar con un potencial creativo ilimitado vale vamos a ver el vídeo para que veáis un poco de qué va aquí dice reclaman este gratis cada día y llévalos a la realidad usando el modo realidad virtual también puedes comprar cartas también están regalando tokens con el que luego podremos más adelante su apear los o directamente comprar packs ahora a día de hoy aquí tenemos el lo que va a ser un poco el juego no empezamos ahí en el suelo sin nada con una piedra vamos construyendo aquí vemos que él construye como una tienda de una ferretería no una tienda de herramientas y vende los propios martillos que está crafteando a los demás vale entiendo que la economía va a ser la porque imaginaos no este tipo de juegos que se pueden vender materiales herramientas etcétera que cada uno vende una cosa que seguramente luego necesitas esas herramientas para seguir construyendo no sabemos si sólo podremos construir una habitación o un edificio podemos construir todo un pueblo esto habrá que verlo vale pero bueno estamos en un early access muy 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 top donde están regalando los nfc gratuitos ahora veremos también un poquito de lo que es el roadmap el proyecto como bien os digo free to play nfc es con realidad virtual la verdad que yo lo he probado desde el teléfono móvil y es muy top se ve muy bien jugabilidad adictiva van a ver un montón de minijuegos y un montón de cositas sistema de economía creativa como yo digo crea y comercia cada uno tendrá sus cosas para vender y comprar puede ser muy top un proyecto que puede durar mucho tiempo que tiene las redes sociales a tope que tienen muchísima comunidad detrás creo que es una bomba este proyecto vale ahora os explicaré cómo obtener los nfc gratuitos pero muy muy simple vale aquí nos dice después cómo podemos jugar con la realidad virtual la verdad que este vídeo lo voy a poner un poquito más rápido porque es un poco largo pero ahí lo tenemos aquí podemos ver cómo se ve la realidad virtual vale en la de remode la verdad que está muy muy guapo gente me ha gustado mucho lo que plantea y cómo parece que se va a ver estos son los nfc gratuitos que nos están dando cada día tres cositas que son tres ítems para mejorar o para equipárselos a nuestro personaje ahora explicaré un poquito cómo va eso porque mientras mejores ítems le pongamos más toque en tenemos etcétera mira cómo se ve la realidad virtual ahí está para crear vídeos incluso lo podemos incluir en nuestros directos también porque al final es un mft vale va a ser completamente nuestro vamos a tener un código qr y nosotros podemos disfrutar de ese nfc y ponerlo donde queramos ya sea en este vídeo lo podríamos poner por ahí detrás como en un directo como en un montón de cosas vale así que pinta bastante bien aquí dice conozca la tienda de chiners porque porque ya hay packs que se están vendiendo etcétera ahora lo veremos aquí nos dice disfruta del juego no sólo estamos construyendo un mundo abierto con multitud de juegos únicos en torno a un argumento exclusivo sino que también te damos la oportunidad de crear tus propias experiencias en el modo en el mundo del juego cuidado porque aquí para la gente creativa podemos estar creando ropas y demás que también nos vamos a estar premiando por esto vale el metaverso china fue diseñado para una experiencia social imaginativa aprovecha la oportunidad de crear ropa accesorios y viviendas de chiners así como su entorno aquí vemos que está construyendo pues lo que sería una habitación no aquí tenemos otro pues que se ve cómo están comerciando uno está vendiendo en el pico y el otro se lo está comprando vale poder comunitario todo gira en torno a la comunidad la comunidad de chiners es la dueña del juego impulsa el proyecto dirigiendo al equipo en la dirección correcta quiere formar parte de ella tú decides esto lo dicen porque vosotros como diseñadores y algún diseñador por ahí puede crear los chiners puede crear entornos puede crear ropas etcétera y obviamente remunerado vale aquí tenemos la hoja de ruta como ya os digo en efecto gratuitos diarios aquí liberación del token free ahora veremos cuál es y del modo realidad virtual esto ya está y lo que me da miedo que es lo que decía es que aquí cuando ya salga la tienda v1 y el minijuego dejen de estar regalando los nfc gratuitos así que damos prisa vale tengo que decir algo que me ha gustado también de esto es que yo lo abrí desde el teléfono móvil desde el navegador kiwi browser vale y a mí me dio la opción de ponerme como un acceso directo que es prácticamente una app vale no es una app pero se ve como si fuese una app es súper cómodo para usarlo desde el teléfono creo que lo voy a incluso enseñar un segundo que lo paro bien no sé si se podrá ver pero se ve tal que así vale tipo como si fuese una app desde ahí es donde se abren los sobres luego tenemos lo que es él el catálogo donde tenemos nuestros ítems yo he conseguido ya todos estos llevo dos o tres días probando lo vale y bueno esto es lo que le podemos equipar a nuestro a nuestro china y aquí tenemos los packs que se están vendiendo que lo veremos ahora también desde la web vamos a verlo como bien veis en el road map vale está a puntito de salir ya lo que es el el market interno entre jugador y jugador y el minijuego vale el primer minijuego aquí tenemos noticias daily coin crypto news wallet investor están hablando de chiners de hecho es verdad que yo días después vi la noticia en un apartado donde yo leo bastantes noticias de cripto vale así que ya digo que tiene un potencial muy grande y una empresa muy grande detrás aquí nos explica un poquito pues que es un channel para qué sirve el nfc gratuito cuando lo puede reclamar etcétera echarle un vistazo a esto porque es importante aquí tenemos el equipo que aunque no están dando la cara aquí ya os digo que es un equipo muy grande muy importante es una empresa muy reconocida que hay detrás y si no lo tienen aquí la verdad que no investigado mucho más pero creo que en discos o en el linkedin así que están dando la cara vale también están haciendo además etcétera así que por esto no hay ningún tipo de problema además no os olvidéis de que es free to play vale gente vale vamos donde os decía aquí donde pone obtenga nfc gratuitos yo obviamente me he hecho ya la cuenta me he conectado desde mi propia cuenta de gmail vale así que vosotros podéis hacer lo mismo aquí está mi cuenta conectada hacia aquí punto me iguales vale conectas la wallet obviamente y aquí tenemos pues bueno pues si queréis mandar mensaje a soporte aunque tienen el discor activo también vale listo yo vengo aquí todos los días y lo que hago es darle aquí a abrir ahora y se me abre estos tres packs de tres nfc gratuitos casi siempre son comunes tengo que decirlo aunque mira en esta ocasión ha tocado un común o sea un poco común vale aquí le damos la vuelta tenemos un sombrero poco común tenemos un sombrero común y tenemos muy muertos y tenemos unos pantalones común también vale aquí abrimos el catálogo tengo que decir que cada nfc que nos dan tiene como un valor vale por ejemplo si le damos aquí vemos que este vale tiene un valor de 5 free 5 toque en free no os lo he podido enseñar pero yo antes tenía menos free vale tenía 210 o por ahí vale entonces qué pasa cada vez que abrimos los nfc nos aumenta el valor de los nfc en toque en free que lo tenemos aquí esto ya se puede usar vale luego también tenemos beige style points cada nfc tiene unos puntos de estilo digamos este sombrero tiene 62 pues si se equipamos a nuestro china que es el que tiene ahora equipado ahí la camiseta de leo messi pues nos aumenta los style points vale para qué servirá esto pues lo veremos más adelante pero seguramente tendrá bastante importancia en lo que es luego el juego aquí como bien digo tenemos los 220 tokens free que podemos ya intercambiar vale si vamos por ejemplo aquí al comercio podemos ver que hay una serie de packs por ejemplo donde estaba donde estaba donde estaba aquí 250 toque en free a mí ahora no me llega pero con 250 podríamos ya comprar un booster vale un pack un común shop y si no pues con 400 podemos comprar una especial pack de estos que nos asegura mínimo un un nfc de estos épicos vale entonces mira con 280 de puntos de estilo una burrada vale así que bueno tenéis dos opciones o holdear estos toque en free para más adelante o ir comprando estos packs que están también por tiempo limitado vale aquí tenemos una súper oferta que con 1500 toque en free pues tenemos un pack de tres piezas samurai épicas con unos puntos de estilo súper tochos vale luego aquí tenemos que van saliendo packs también puntuales en forma de forma limitada que esto le va a dar luego mucho valor a estos nfc tiene muy buena pinta gente lo que es el metaverso que están lanzando y tal como bien os digo el token free ahora mismo dejadme que lo busque vale vale pues ya lo ha encontrado simplemente tocando aquí los toques vale os abre este swap obviamente está en la red decidió un pero cuidado porque tenemos también matic tether o sea podemos hacer el depósito con la cripto que queramos vale entonces aquí podemos ver que siento que en fray equivalen a 0.0045 ethereum o a 12.41 matic es decir yo en tres días reclamando los nfc gratuitos he conseguido 220 toque en free que creo que 20 ya te los dan 100 ya te los dan ellos vale así que conseguido 120 pero bueno esto por 12 puntos con 41 matic estamos hablando no perdón se me ha ido la olla entre 12 puntos 41 matic estamos hablando que tengo 17 con 72 matic vale en toque en free esto está bastante guay porque son como como cuando no ser 15 20 dólares vale está súper súper bien gente todo esto de forma free es como una especie de airdrop vale esto de los toques así que bueno gente simplemente lo tengo como modo información para que vaya a ir reclamando ya los nfc gratuitos y podéis estar pues un pasito por delante que todos los demás porque esto aún no ha llegado a lo que es al mercado hispano vale a la comunidad hispana así que bueno espero que os haya gustado darle darle caña vamos a informarnos un poquito mejor sé que hay gente muy muy buena investigadora en la comunidad así que darle caña espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo chao